Pingüino Multimedia, con el auspicio de Recasur Rugby Store Clínica INE Nuestra mejor imagen es su salud Colegio Particular Novelios Realidad, nobleza, sabiduría Comercial, carnaustral, fábrica de ventanas Supermercado Rodríguez, el más económico de la ciudad Presenta Pasión Deportiva 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 Amigos, muy buenas noches Comenzamos a hacer Pasión Deportiva 22 horas, ya casi finalizando Prácticamente el mes de noviembre Y nosotros en nuestra séptima temporada Esta noche junto a mi compañera Anaís Muchas gracias por estar hoy día con nosotros Un programa más Y harta actividad como siempre Y harta variedad También, así que bueno Es lo que hemos puesto, Pasión Deportiva Junto a todos los deportes Vamos a hablar del campeón regional de fútbol Vamos a hablar de lo que fue el campeonato abierto de golf De Magallanes Vamos a hablar del campeonato de tiro del Arambino Vera Así que definitivamente estando junto a todos los deportes Y rápidamente, porque hoy día sí que el tiempo Lo tenemos demasiado cotado Vamos a ir con nuestra pregunta interactiva Para comenzar ahí ya a concursar Tras el título conseguido ayer por Bories En el campeonato regional de fútbol Díganos, ¿cuáles fueron las posiciones finales De los equipos? A. Bories, Río Seco, Estrella del Sur, Chile B. Bories, Estrella del Sur, Chile, Río Seco C. Bories, Chile, Estrella del Sur, Río Seco Y puede participar al más 569-53-277-829 Y hoy día también tenemos el Facebook Live Solamente mensaje por concurso Solo por el concurso Nada de invitaciones Concurso, pongámoslo serio Ya señor director Bueno, ah, cartelera Sala Estrella No lo podemos ver Ahí está definitivamente todo lo que usted ve en pantalla La luz del diablo Un mundo extraño también para los niños Wanda por siempre Wanda por siempre Lila, Lila, Cocodrilo Ahí está toda la cartelera que tenemos en Sala Estrella Mexicana 777 Y Esmeralda también 777 En Puerto Natal Así que saludos para todos Avatar, un día Bueno, para todos Avatar, qué bueno Sí Y por supuesto también con nosotros Tats y Alondra También recorriendo todo lo que es el sur Ahí lo Ya, si te gusta esta parte Cuando es el único Los fines de semana Ustedes pueden salir a pasear con la mascota Ahí está Tats y Alondra Así que ahí puede recorrer toda la ciudad Con la mascota Y también carreras al aeropuerto Definitivamente todos los servicios que nos ofrece Alondra Y además Alondra en el sector sur Vamos al sector norte Tenemos Minimark El Estribillo Y además Chitzburger Ahí en el kilómetro 2 y medio norte Así que ahí definitivamente Para toda la familia Mancilla Magdalena Que son la gente cercana al rodeo Así Referentes del rodeo En Magallanes Ahí tenemos este local Que también es auspiciador de nosotros Señor director Tenemos En Vía Zoom Cuando usted diga Tenemos los invitados Definitivamente Se jugó el campeonato regional de fútbol De clubes campeones Este fin de semana en Puerto Natales Viernes, sábado, domingo Y el ganador El gran ganador de este cuadrangular Fue el cuadro de Boris de Puerto Natales Estamos junto a Gonzalo Soto Gonzalo, buenas noches Gracias por estar De forma virtual Con Pasión Deportiva Pero es lo que queremos ser Pues definitivamente Los grandes protagonistas Los grandes actores El fin de semana queremos tenerlos El día lunes Aquí en nuestra casa televisiva Hola Cristian Buenas noches No sé si se escucha Sí, perfecto Te escuchamos Te vemos bien igual Te vemos sonriente Buenas noches Muchas gracias Te vemos contento Sí, obviamente Contento Hoy día ya Más tranquilo igual Fue un fin de semana De harta euforia De hartas emociones Así que Bien, ahora ya más tranquilo Hoy día igual Mirándolo Las transmisiones Igual todo Y charlándolo con los muchachos Del club y todo Todo muy contento Todo muy alegre Porque se llevan las cosas Gonzalo Soto Si tuviera que preguntarte Por qué Boris fue campeón Del fútbol regional ¿Qué me dirías? Porque fue un Un equipo Que fue de menos a más Que fue Fue un club serio Que trabajó Desde un comienzo De forma Muy responsable ¿No es cierto? Se hicieron bien las cosas No solamente La parte técnica Sino que La preparación física El profe Mauricio Vival ¿Cierto? Fue una pieza fundamental También Para Para poner el equipo A punto Para esta competencia Y Y creo que Ese fue la clave La unión El sacrificio El compromiso Y siempre estar Siempre humilde Siempre de perfil bajo Y de menos a más Y creo que así Se fueron Logrando los objetivos Gonzalo Lo más complicado Bueno El primer partido Siempre es más difícil Estuvo bastante intenso Bastante apretado El primer partido Con el Club Chile El segundo Con Río Seco El dramatismo Hasta el final Ellos se perdieron El 4-3 Y de contra Le hacen usted El 4-3 Y se termina el partido Y ayer Definitivamente Fueron Los merecidos ganadores Ganándole Y derrotando 3-0 Al Cuadro Estrella Y al Sur Sí, correcto Bueno, muchas veces A veces Si uno quiere Planear algo Que salga De esta manera No sale ¿No es cierto? Muchas veces Uno Le ha tocado lidiar Con malos resultados Con el nerviosismo Pero fuimos Fueron partidos parejos Ya nos conocíamos Con el Chile Yo creo que eso igual Eso igual El hecho de que Hoy en día Todo Por la plataforma Igual no es cierto Que ya los partidos grabados Sí Ya igual Los cuerpos técnicos Igual nos preocupamos De estudiarnos No es cierto De Ya teníamos dos partidos En la llave anterior Que fueron muy parejos También Así que Era Sabíamos que iba a ser Un rival muy duro Porque Los dos nos conocíamos Entonces Fue lo que pasó En la cancha Y Nosotros El primer tiempo Quizá igual Lo respetamos mucho El segundo tiempo Ya Igual hicimos un Pricing Más alto No es cierto Salimos a jugarnos Todos Porque sabíamos Que el partido El primer partido Era clave sumar Y si no pusimos Sumar de a tres Por último Sumar un punto Que nos Que nos siga Que en el global Nos siga Permitiendo Llegar a última A la última fecha Con Dependiendo de nosotros mismos No de otros resultados El triunfo de ayer ¿Por dónde crees Que pasó? Bien planteado Se dieron los espacios Se dieron todas las intenciones Lo que habían Predispuesto Yo creo que Hicimos un partido Inteligente En el sentido De que Fue Conversado De que Los dos primeros partidos Del hecho De hacer Presión ¿Me escucha Gonzalo? Gonzalo Gonzalo ¿Estás por ahí? A ver si Retopamos Ahora sí Se nos había ido La conversación Pero no estamos Gonzalo Sí No te comentaba Ya Te voy a dejar Con mi compañera Anaís Que también Te va a hacer Una pregunta Hola Gonzalo Buenas noches Mira te quería Preguntar Ya salieron campeones Del fútbol regional Y ahora Van a un campeonato Nacional ¿Cómo están preparados Para esto? Estamos A ver si podemos Ahí definitivamente A ver si Son más o menos La tónica De lo que pasó Del gol Gonzalo Sí Te escucho Ahí está No sé si alcanzaste A hacer la Escuchaste la pregunta De mi compañera No, no La verdad Que ayer no la escuché Perdón Hola Gonzalo Buenas noches Estaba con la señal Intermitente Buenas noches Gonzalo Mira te quería Hacer una consulta Porque bueno Ahora salieron Campeones Acá regionales Y ahora se van a jugar Por el Nacional ¿Cómo están preparados Para esto? Mira nosotros Todavía estamos Con la euforia Del título Conseguido ayer Todavía La verdad que Ayer algo se comentó Un poco En la sede Del club Una vez que terminó El campeonato Pero Todavía no O sea De partida A todos A todos Nos pesca esto De improviso ¿No es cierto? Fútbol Fútbol amateo Ahora hay que ver Porque es una semana Hay que empezar Hay que empezar a ver El tema de los trabajos Los chicos El solicitar Permisos Hacer una buena Planificación En cuanto a lo A lo del club ¿No es cierto? Que tengamos Un viaje Cómodo Porque sabemos Que ya son Distancias más largas Albergues Hay que hacer Harta logística ¿No es cierto? Pero bueno Yo creo que la gente Del club Tal como hizo La organización De este campeonato Cuadrangular También va a estar preparada Para hacer una buena Planificación Para que nosotros Podamos viajar De la mejor manera Y nosotros Desde la parte deportiva Nos queda El tiempo Que resta Hacer una planificación ¿No es cierto? Ahora Y tratar de llegar Lo mejor Preparado posible Física Y tácticamente Gonzalo Nos pilla un poquito El tiempo Tenemos harto Deport Harto de invitados Pero es así Siempre digo lo mismo Pero era el barnillo Homenajearnos un poquito A los grandes actores El fin de semana Ustedes sin duda Aquí en el fútbol Marcaron lo más importante Durante este viernes Sábado y domingo Te voy a dejar las cámaras De pasión deportiva Llegamos a Punta Arena A toda la región Se están mirando En Puerto Natales En todo Chile Siempre digo A través del internet En todo el mundo Así que En esa pantalla Que nos tiene Y que nos une Dejarle un saludo A todo A la gente de Natales A quien le dedicas Este triunfo Y también Por supuesto Creo que Quedo ciertamente En alto Más allá de que Se pueden lograr Mejores o peores cosas Pero al menos Después de tanta pandemia De tanta inasistencia En el fútbol Pudimos terminar Un campeonato regional De fútbol Muchas gracias Todos los que participaron Bien a la región Bien a la región Y nada A toda la gente Natalina También felicitar A los equipos Que participaron Del cuadrangular Muy buenos equipos Buenos planteles Fue un marco precioso Las hinchadas Que hubieron Todo el ambiente Fue una linda Fue una linda fiesta Fue una linda fiesta Del fútbol Que igual La pandemia Nos privó De esto Harto tiempo Y que bueno Que se retome Así que Dedicárselo a todo A toda la gente Natalina Porque Esto igual Habla de que el fútbol Natalino No está muerto Sino que siempre Vamos a estar peleando A nivel local Y regional Por hacerlo De la mejor manera Así es Gonzalo Felicitaciones a ti Al cuerpo técnico A los dirigentes Del club deportivo Boris A los jugadores A todos los que Trabajan definitivamente Para llegar a esto Estamos en conversación Ya estaremos más adelante Definitivamente ahí Dialogando un poquito más Con también parte del plantel Así que Hoy día Gracias por estar con nosotros Por agradecerte El hecho Que podamos estar en contacto Y estaremos en conversación Pronto Muchas gracias Cristian Perdón No te preocupes Pequeño de accidente Muchas gracias por todo Por la entrevista Y ya estamos en contacto Sin duda Muchas gracias Y hasta pronto A descansar Y después seguir trabajando Rápidamente Ya que estamos En este marco Cerrando el fútbol regional Las posiciones finales Las tienes ahí Anaís Sí las tengo acá En primer lugar Estuvo Górias Con 7 puntos Segundo lugar Chile con 5 puntos Tercer lugar Estrella del Sur Con 4 puntos Y cuarto lugar Río Seco Con 0 puntos Así es Esas son las posiciones finales Concluida el regional de fútbol 2022 También Y rápidamente Pasamos a lo que fue Ya lo tenemos acá El campeonato de golf El abierto de magallanes Y todo lo que Nos trajo Estos días Históricos Además Con Con un desarrollo Jugando golf Con viento magallánico Eso definitivamente Creo que nos dejó Esta versión Y lo que significa La precisión Ahí mire justamente El hombre que está ahí De verde Ahí la chuntó Ahora sí Estaba para la imagen Era justo para la imagen No ahí Tenemos Aneís Algunos resultados Sí Acá los tengo Ahí lo tenemos Ahí es En la categoría damas Tengo el primer lugar Neto Patricia Gómez Segundo lugar Neto Patricia Amarales En primer lugar Cross Patricia Lagos Segundo lugar Cross Ana Casiello Y en categoría Señor Tengo en primer lugar Neto Nelson Peñalosa Segundo lugar Neto Adolfo Suris Y en primer lugar Cross Pedro Cornejo Segundo lugar Cross Jorge Calvo Yo te digo rápidamente En la categoría Barones A En primer lugar Neto Ernesto Fernández De Cabo En segundo lugar Carlos Vero En primer lugar Cross Sebastián Barca En segundo lugar Cross Bernardo Núñez En la categoría Barones B En primer lugar Barón Albines Segundo Ernesto Fernández De Cabo González Tremendo talento Es el Ernesto Fernández Bueno El que dije yo recién Ernesto Fernández De Cabo González Es el bueno En primer lugar Cross Damián Muriel Y en segundo lugar Cross Escándar Jacobi En la categoría profesional En primer lugar Dionisio Morinigo El hombre de Puerto Gara En segundo lugar Carlos Baqueano Y en tercer lugar Rodrigo Viejo Esos son los resultados Ya vamos a estar comentando Y hablando Y conversando Con nuestros invitados Que ya los tenemos aquí En sala de maquillaje Ya están preparados Para salir nuevamente Al hoyo 19 Al hoyo 19 Es el más importante Y pasamos también Al campeonato de tiro Copa Belarmino González Que ayer se desarrolló En el polígono Ubicado en el sector De Guairabo A 20 kilómetros Del sur de Punta Arenas Anaí ¿Tenemos algunos resultados? Sí, yo tengo los resultados De arma corta Calibre 22 En varones En primer lugar Hernal Dara Club Patagónico En segundo lugar Hernando González En Club Patagónico Y en tercer lugar José Arecheta En Club Patagónico Arma corta Calibre 22 Damas En primer lugar Mabel Velasco En Club Patagónico En segundo lugar María Ellen Agustinos Las Cumbres Yo te voy a complementar Con arma corta En 9 milímetros Hernal Dara En primer lugar Club Patagónico En segundo lugar Carlos Perey Del Club Patagónico Y en tercero Raúl Ruiz De Las Cumbres En arma corta 9 milímetros Damas En primer lugar Verónica Sánchez En segundo María Eugenia Pérez Y Mabel Velasco Las tres Del Club Patagónico Y en rifle 22 miras abiertas 50 metros En primer lugar Fernando Versálovic Del Club Patagónico En segundo Félix Martínez De Las Cumbres Y en tercero Álvaro Alberto Yersic Del Club Patagónico Ya estamos justo también Con nuestros obligadores CBB Motos Todo lo que usted necesite Para motos Ahí Camino Al Andino Ahí están las redes sociales Implementación Casco Lo que necesite Motos para paseo Motos de competencia Ahí lo encuentre Definitivamente En CBB Motos Yabat Junto a nosotros También Todo Yabat Lo mejor en aceites Y lubricantes Para su vehículo En variedad de marcas Y calidad Marca Lo año de atención En la clientela De Magallanes Una buena atención Y asesoría al cliente Siendo además La distribuidora oficial De la marca Shell Están ubicados En avenida España 0247 Y el teléfono 612213429 Y también tengo El correo electrónico Ventas Arrodayac.cl Lo mejor En aceite Y lubricantes Así es Yabat Oficial de Pasión Deportiva Y contratista De Obras Menores Hub Todo lo que es Rutura y arreglo De matrices De agua Y todo eso Lo encuentras ahí En Obras Menores De Hub José Aguilante Arroja Hotmail.com Ahí lo tenemos El correo Tenemos el celular Y además Arriendo de Maquinarias Todo lo que usted necesita Ahí definitivamente Nos encuentra Con nuestro amigo José Aguilante Hub Arriendo de Maquinarias Y todo lo que es Ahí está Contratista de Obras Menores Sin duda Que el objetivo De nuestro programa Es poder estar Con todos los deportes Tratamos de llegar A todos los deportes Definitivamente El golf También ha sido Uno de los regalones Desde que comenzamos El programa Y hemos estado Dialogando Este Fin de semana Que pasó Se realizó El torneo más importante Histórico En la región de Magallanes Que es el Abierto De Magallanes 31 versión Y organizado Justamente por el Club de Golf De Magallanes Tenemos hoy día Nuestros invitados Nuestros actores Le damos la bienvenida ¿Quién tiene el palo ahí? ¿Está bien o no? O bastón En el tema de golf El presidente Del Magallanes Golf Club Don Leonardo Castell Leonardo Sí, ahí es finito Aló Ahí estamos Hola, buenas noches Gracias y bienvenido Pasión Deportiva A nuestra casa Gracias a ustedes Por la invitación Un poco para hablar Justamente del Abierto Hablar de esta Actividad deportiva Que tal vez Tenga muy poca Cobertura ¿Cierto? En los medios locales Y así es que agradecido A ustedes Por permitirnos ¿Cierto? Venir Y hablar de lo que es El golf Que es un deporte Bastante interesante Muy bonito Incluso Puede Atraer a la familia Que es un tema importante Así es Ahí vamos y conversando Le vamos a pasar El micrófono A nuestro invitado Tomás Rabanis Hasta que viniste ¿Cuántas veces Te invitamos? Un histórico Referente Tomás Rabanis Y casi Y casi Y casi Nuevamente Gracias Tomás En el fondo Como dice Leo Y va a hablar Por el que me hizo El campeonato Que tuvimos Es el más importante En el sentido De que vienen Profesionales Viene gente de afuera Esta vez Se armó un poquito La rápida Porque No sabíamos Si lo íbamos a hacer Y entonces Hubo una cantidad Menor de participantes Pero vino gente De muy buena calidad Chicos invitados De la federación Algunos amigos De Argentina Que como siempre Juegan bien Y muchas veces ganan Como pasó ahora Y ahí vamos a ir hablando De lo que Nos interesa Claro que sí Esta pasión Como dices tú Del golf Ya nos viste a nosotros Con viento Pero Estábamos ahí Eso quizás Es lo más importante Bueno Le vamos a preguntar A Ernesto Fernández De Cabo Histórico Ganador De tantas versiones Hay 31 Esta es la versión 31 Y nuestro invitado Competió en 30 Así que Algo sabe Y ganó Y ganó Y volvió a ganar Así que Gracias Ernesto Buenas noches Y gracias por la invitación La verdad que gané Sí pero El ganador Digamos El jugador De la federación Chilena de golf Que vino de Santiago Es oriundo De Rancagua Y le hicimos Harta pelea O sea No se la llegó Tan fácil Así que eso Es importante Lo que demuestra Que el golf Magallánico Está en un buen Nivel deportivo Pero Ernesto Siempre Hemos ganado Hemos hecho pelea Con nuestros protagonistas Acá porque definitivamente Vienen deportistas De alta competencia A nivel nacional Más allá de que Nosotros somos locales Y que de ahí Una que otra Nos puede dar una manito El hecho de que sabemos Jugar con viento Y que es infaltable El viento En Magallanes Pero ¿Cómo lo viviste ¿Cómo lo viviste Esta versión 31? Bueno Con Con bastante Expectativa Puesto que Como decía Tomás Radonich En realidad Cuesta mucho Organizar un Campeonato Y más encima Que ya habíamos Tenido dos años Sin Sin poder Competir En esta instancia Que es el abierto Que es el campeonato Más importante Del feature De No sé De De los campeonatos Que hacemos Habitualmente Claro que sí Así que Todo un éxito Y todo resultó bien ¿Quién sabe de golf? Nuestro amigo aquí Sergio Rogel También Bienvenido Sergio Hoy día a nosotros No lo veíamos hace rato En el programa Nos vemos siempre Pero en el programa Sí Lo vemos siempre Pero bueno A ese no se puede Es claro Hay compromiso Pero ahí Todos los días que se pueda No hay problema ¿Todo bien Sergio? Estamos pasando deporte Todos los deportes Hoy día tenemos Hoy día estamos demasiado Complementados Complementados por tanto Lo más complicado De este certamen Bueno Ustedes son jugadores Ustedes son organizadores ¿Cómo lo hacemos todos En Magallanes? Lo hacemos todas Pero definitivamente El hecho de organizar Y también jugar Te saca un poco De la concentración De la competencia ¿No? No tanto Como en otras oportunidades Porque tenemos Un buen equipo Hay mucha gente Que colabora De hecho el directorio Y gente que ve Que esto tiene que ser Algo en equipo Y ya hay bastante colaboración Y como no habían tantos participantes Se hizo más Más simple Se simplificó Y la verdad Que como decía Todo resultó Bastante bien Claro que sí Y hay que seguir trabajando Para que el próximo año Tengamos un abierto Más concurrido Y con mejores Digamos resultados Para los locales Qué bueno Vamos a preguntar a Tomi Anaís Quiero hacer un comentario Estaba revisando Los resultados Ernesto Y resulta que Dos de nuestros jugadores Le ganaron A cinco De los profesionales Los resultados En cantidad de golpes Sebastián Vargas Y ¿Quién más? Bernardo Núñez Hicieron Fueron los cuartos Gross O sea Jugaron mejor Que cinco Los profesionales Invitados O sea Eso habla Del buen nivel Y de lo difícil Que es para la gente Afuera Jugar con bien Qué bien Hace un par de años El club Celebró sus cien años Sí Qué importante es eso también Porque es Uno de los clubes Más antiguos En el país ¿No? Es el segundo o tercero Es el segundo o tercero En este momento O sea el rigor El más antiguo Y el quinto El quinto en Chile Lo que pasa Que es Claro Porque hay otros Que partieron antes Pero fueron cambiando El nombre Pero Magallanes Gold Club Sigue manteniendo el nombre Desde el año 1917 Somos el más antiguo Somos el más antiguo Antiguo en nombre En nombre Sin cambiarnos Ponerle entregar entes Sin cambiar en nombre Somos los más australes Continentales Pero está Ushuaia Que es una cancha Que está más al sur ¿Todo es? Ah sí De veras De veras De veras No hay que tomarle Más lejos Don Tomás Para este tipo de campeonatos ¿Cómo se preparan ustedes? Habitualmente Jugamos los fines de semana Tenemos un grupo Nosotros Tenemos la suerte De estar en el mismo grupo Nosotros tenemos Los profesionales Porque jugamos Hay una chabuchita Para meterle más colores Claro Y hay otros Dos o tres grupos Muy interesantes Y en el fondo Uno entrena Y la gente Que es más motivada Todavía los más jóvenes Van a tomar clases Y todo eso Pero nosotros Que ya somos viejitos Mañosos Con lo que tenemos En la mochila Es suficiente Tampoco Tampoco aspiramos A ir al LIV Ni al PGA Pero le ponemos Un picadito Un picadito ¿Y algunas técnicas del gol ¿Algo que se necesite Para hacer con él? Lo ideal es aprender Desde chico Y aprender con profesor Ir corrigiendo Como te digo La mayoría de nosotros Ya estamos formados O mal formados Digamos Y Si preferimos Pegarle como Como sabemos Pero a los chicos nuevos Que están llegando El mismo hijo de Ernesto Que prometió Que el próximo año Le iba a ganar Sí, voy a ir a Ernesto Está en cámara Ernestito Ernestito Fernández ¿No es cierto? Nos estás escuchando Sí, sí El próximo año Le ganas a tu padre Se hace un lindo desafío Y hay varias personas jóvenes Pero eso es lo que nos falta Como Leo Probablemente se va a referir Nos estamos transformando En un club de adultos Y adultos mayores Muchos años ¿Cuántas personas ingresan? Yo creo que hay 60 socios Juegan un poquito más Un poquito menos ¿Qué categorías tienen? Hay categorías varones Que en los campeonatos grandes Se dividen en dos Según los hándicaps Para que todos tengan Más posibilidad de premio Después está categoría damas Categoría seniors Que es la más numerosa Lamentablemente Digamos Nos falta renovación Leo nos puede ayudar en eso Ahora Ojo que Que no solamente En el golf Acá hemos pasado Todos los deportes Por ejemplo Hoy día si hablamos No sé De una carrera De ciclismo Y corren 100 70 y 80 Están sobre el promedio De los 30 35 o 40 años Y tres chicos de 17 Entonces La verdad es que Es como un mito Siempre se ha identificado El golf Como un juego De gente adulta O de viejos Y la verdad Que no es tan así Y lo hemos podido apreciar Siento en la televisión Hoy día que está de marco Lo feo en su oportunidad El tenis ¿Te acuerdas? Que era como un deporte De elite En Chile Y apareció El Chinorrío Cornejo O Filloli Etcétera Y realmente Se cambió La imagen De lo que era el tema Y incluso Lo que nosotros queremos O pretendemos Es que también La imagen del golf En Magallanes También se cambie Este es uno de los pocos Clubes de regiones Que es relativamente Barato jugar Al golf ¿Cierto? Obviamente hablamos De los clubes antiguos En Santiago Primero para poder ingresar Como socio Es una odisea Porque hay que mandar A alguien Para que te dejen el cupo Además tiene que tener Mucho dinero ¿Cierto? Pero acá por ejemplo Todo se hace Con equipos De segunda mano ¿Cierto? Las clases de golf Profesional Son relativamente baratas Yo me atrevería A decir que El golf Es mucho más barato Que otros deportes Por ejemplo Como el Que mostramos Lo que hacía En el tiro ¿Cuánto cuesta Una pistola ¿Cierto? Y todo lo demás Todo el equipamiento La pesca deportiva Por ejemplo La pesca con mosca Yo te diría Que es dos o tres veces Más caro Que lo que costaría Jugar al golf Entonces nosotros Hemos estado En una campaña constante Hemos creado Dos o tres oportunidades Escuela de golf En algún momento Llegamos a tener Veintitrés niños ¿Cierto? Jugando Y nuestro objetivo Era atraer a la familia ¿Cierto? Para que los padres Se pudieran interesar En ser socios Y que los chicos Siguieran continuando ¿Cierto? Como golfistas No tuvimos mucho éxito La verdad Las cosas que se nos Alcanzamos Dos o tres niños Nomás que están jugando Y ahora Queremos impulsar Nuevamente El próximo año Ya La próxima temporada Una escuela de golf Bien formada Queremos acercarnos A los colegios Atraer ¿Cierto? Juventud Particularmente Juventud Y Yo empecé a jugar golf Bastante En el año 2000 Yo no quería Porque me gustaba La pesca Entonces era incompatible Con el golf Los fines de semana Cuando uno sale a pescar Pero hasta que me entusiasmaron Y la verdad Que me hice adicto Yo dejé la pesca Inmediatamente Y empecé a jugar Y la verdad Que tuve buenos resultados Y eso te entusiasma Mucho Claro que sí Y lo que yo he dicho siempre El golf es un deporte Que te contacta O te conecta Con la naturaleza Porque tú juegas ¿Cierto? Al aire libre Una cancha Digamos Con mucho verdor Con árboles Y tiene la particularidad Hoy día no estás tan lejos Está acá Estamos acá Y la particularidad Que tiene el golf Que tú juegas Puedes jugar solo Si quieres Porque las dificultades Te lo pone la cancha O sea No es que tú estés compitiendo Con un partner ¿Cierto? Con otro jugador Pasa por ti Pasa por ti Exacto Y lo que tú recién Le preguntaste a Tommy Bueno Las características Tiene un jugador Primero que nada Mucha concentración Ojalá Un estado físico Favorable Porque tenés que caminar Fácilmente Siete o ocho kilómetros Digamos No tenés ni cuenta En las dos vueltas Claro Eso sí juegas derecho No, no, no Si le pega bien Claro Hay que lo cargar La pelota Claro Entonces Eso es un general Y bueno Y aprovechar La oportunidad Que tú nos das Con esta entrevista Es que ojalá Que en la retina De la comunidad Toda Es que Hay un deporte Que es un poco desconocido Que la gente Tiene la posibilidad De acceder El ingreso Muy fácil O sea El que tiene interés Que se acerque al club Un fin de semana Cuando nosotros estamos jugando Y encantados ¿Cierto? Nosotros le vamos a dar la bienvenida Y lo vamos a apoyar Y ayudar Para que puedan jugar Los palitos Los palitos esos ¿Cómo tendrían que arrendarlos? ¿O usted se los facilita para empezar? Nosotros tenemos Tres juegos de palos Que se los podemos facilitar A las personas Para empezar La primera vez Claro Nosotros Cuando alguien está interesado En incorporarse al club Nosotros le entregamos Una carta O un pase Digamos Para que pueda acceder A las instalaciones del club Por tres meses Sin costo Salvo Digamos Las clases El profesor Que las tiene que pagar Ah Pero puede Usar la cancha Puede usar la cancha práctica Puede hacer clases Con el profesor Si se le gusta Nosotros le entregamos Después El formulario Digamos Para hacerse socio Y la aceptación Del socio Es relativamente Rápida Porque nosotros Lo hacemos A través De correo El directorio completo ¿Cierto? Se presenta El jugador El jugador Lo tiene que presentar Dos otros jugadores O el nuevo socio Lo tiene que presentar Dos Otros dos socios Papá de Inarria Papá de Inarria Y el proceso De aceptación Es casi inmediato Así que se pueden incorporar Claro Antes que terminemos Una cuestión cortita Estos campeonatos Como el último Campeonato que tienen ¿Eso una vez al año Lo hacen? ¿O se hace más seguido acá? Yo voy a dejar Aquí Al resto Sí Se hace una vez Al año Y el campeonato Abierto 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 De Magallanes En esta oportunidad nosotros tuvimos un campeonato con profesionales debido a que Juan Carlos Veros Petrich, un hombre tuerca, hípico, gran deportista y el hijo Carlitos Veros, basquetbolista y gran deportista, golfista también, ellos gestionaron la traída de profesionales. Le damos un gran, digamos, muchas gracias, digamos, porque todo resultó muy bien y le dio un atractivo especial. ¿Usted puede salir igual a participar? ¿Son invitados por ahí? Sí, normalmente... ¿No siendo profesionales? No, jugamos, jugamos campeonato, el abierto de Valdivia, el abierto de Osorno, jugamos Puerto Varas, en los clubes Ushuaia también, vamos al abierto Ushuaia que es muy atractivo, muy bonito y armamos grupos y lo pasamos muy bien, al igual, paralelamente con lo deportivo. Se alimenta la misión. Lo otro que quería decir yo es que hay una cosa de facilidad relativa, acá en Punta Arenas y en Magallanes se juega mucho padel, se juega mucho tenis, y toda la persona que juegue cualquier deporte que sea de paleta, de mano, va a tener mucha facilidad para iniciarse rápidamente y jugar bien en el gol. De hecho, la mayoría de los que llegamos como séniors, llegamos rebotando del tenis. Por ejemplo, yo me vine al tenis porque ya no tenía más rivales, me ganaban todos. Estabas muy cabrón, estabas muy cabrón. ¿Por qué ni era pelotero? No, pero es verdad, de hecho, llega gente del padel y no le cuesta nada. Ah, sí. Claro, o sea, tiene el swing, la cosa está, ojo, pelota. Igual que con una técnica. No, no es fácil. No, era aprovechar a dejar las pantallas, se nos viene la hora, tenemos los invitados afuera, pero dejar invitada a la comunidad. A eso queríamos, más allá de felicitarlo, que hemos estado ciertamente en todo este tiempo bastante cercano con ustedes, de una u otra forma tratamos de darle esta cobertura, somos la herramienta, somos el instrumento de poder llegar a la comunidad con cada una de las disciplinas y, bueno, de parte de nosotros, agradecerle un montón porque el primer año también cuando empezamos partimos haciendo programas con ustedes y la verdad que nos sentimos en casa ya. Y no es fácil para ustedes porque resulta que el gol se juega en 6, 7, 8 hectáreas, o sea, entonces ustedes tienen que movilizar equipos, no es fácil. Caminar. Están en la cancha de básquetbol de pronto, no es cierto, tienes tu cámara instalada, vamos a los camarines, dos entrevistas, aquí no nos da. Bueno, y a veces se nos cayó con el viento, sí. Así que no, agradecerle a ustedes nuevamente el apoyo, invitar a la comunidad, somos un club abierto, somos un club abierto, nos encantaría que hubiera más gente joven. Que vayan a probar, que vayan a definir, hay que ir y conocer definitivamente. Hay que acercarse, lo que pasa, cuando empieza el buen tiempo, el 1 de octubre sale el viento, después vienen las vacaciones, febrero, marzo no se juega mucho, después viene, empieza el frío, entonces es difícil combinar un poquito con los colegios esto, ¿ya? Pero esa es la idea, y creo que hay nuevas mociones como para activar eso. Don Leonardo, sí, no, Tommy. Por la invitación. Tommy, igual, y cerramos con usted, don Leonardo, para... Bueno, muchas gracias, la verdad es que fue muy motivante verlos en la cancha a ustedes, como dice Tommy, recorriendo la cancha completa. El viento nos jugó, diríamos que una mala pasada, en el sentido que hubo un día que se tuvo que suspender y no se pudo jugar, como estaba programado, que eran tres días, hicimos un campeonato que se llama el PROAM, que se jugó el primer día, que es el PRO de profesional y AM de amateur, jugaron un profesional con tres amateurs y hubo una muy buena concurrencia y fue bastante motivante para todos en general. Así que agradecido por esta invitación, ojalá nos sigan invitando para vosotros poder seguir haciendo... ...llamando a la juventud a que se acerque al golf y lo van a probar y se van a entusiasmar. De hecho, hoy día tenemos, nada más para terminar, tenemos cinco o seis chicos, ¿cierto?, muy interesantes, que tienen un futuro muy bueno en el golf. De hecho, el hijo de Ernesto es un gran exponente del golf. Ese va a salir bueno. ¿Los hijos? Ese va a salir bueno. Ah, los hijos. Así que, muchas gracias, muchas gracias por todo y, bueno, éxito en el programa a ustedes también. No, nosotros felices. Gracias, Leo, gracias, Tommy, Ernesto. Esta es su casa, así que los campeonatos que hayan, ahí vamos a estar con ustedes apoyándonos. Este martes, perdón, este sábado, vamos a tener un especial de Pasión Deportiva, justamente con lo que fue todo el abierto de Magallanes de Goble. Así que nosotros agradecidos de que nos hayan invitado, que hayamos sido parte de esta fiesta y esperamos vernos pronto, muchachos. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos también con la gente del Club de Tiro Patagonia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Recasur, Rugby Store, Clínica ID, nuestra mejor imagen es su salud. Colegio Particular Novellos, Realidad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas. Supermercado Rafael, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Recasur, Rugby Store, Clínica ID, nuestra mejor imagen es su salud. Colegio Particular Novellos, Realidad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas. Supermercado Rafael, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso para seguir haciendo Pasión Deportiva, Sinal TI con nuestro auspiciador del día 1, Calderón Maquinarias. Ahí lo tenemos. Todo lo mejor en arriendo y venta de maquinarias y equipos. Se encuentra en Calderón Maquinarias, asesoría profesional en todas sus líneas. Las marcas marcan los años en los servicios de la región. Nos puedes ubicar en José Nongueira, 1380, y también llamar al teléfono 612-243-547, no te olvides, Calderón Maquinarias. Lo mejor en arriendo y ventas de máquinas y equipos. Por supuesto, junto a nosotros, Edelweiss, toda su línea de carnicería con los cuchillos de corte, contratabla. Ahí, chaira, recuperadora de filo, hacha de corte para carnes, bueno, eso y mucho más. Todo lo que encuentra, además de aditivo y todo lo que nos ofrece Edelweiss. Ahí en Fañano, esquina Avenida España. Ya estamos con los invitados del Club de Tiro Patagónico Juan Echelayner. Le damos la bienvenida a don Hernando González. Don Hernando, ahí está el micrófono para que lo tome. Hola, buenas tardes. Gracias a Dios por estar con nosotros. Estuvimos ayer prácticamente gran parte del día en este campeonato de tiro, que estuvo fabuloso. Y nosotros felices de hoy día tenerlo en casa. Bueno, igual muy agradecido por la invitación y porque hayan ido ustedes ayer a ver las actividades que nosotros realizamos acá, lo que es tiro, con pistola y con rifle. Así es, nosotros también. Queremos estar con todos los deportes, vamos aprendiendo porque hay que estar ahí, una cosa es mirarlo por acá y la otra es estar allá. Sí, estar ahí. Así que estuvo muy bueno. Don José Antonio Arecheta, igual gracias hoy día por estar con nosotros. No, vamos. Sin pistola hoy día, ¿eh? Hoy día sin pistola. Felices, felices porque tuvimos un intercluge redondo, nos acompañó el tiempo, la convocatoria con el resto de los clubes fue muy buena y personalmente a nosotros nos fue muy bien, así que se dio todo. José Arecheta, José Antonio Arecheta, tercer lugar en calibre 22, ¿eh? ¿Viste? Sí. Y Hernando González, segundo lugar. Y nuestro presidente Hernán Lara, que anda de viaje, por eso no pudo venir, le enviamos un saludo también. Ahí estuvo el primer lugar. El primer lugar. Ese anda derechito, ¿eh? Caligre 9 y Caligre 22. Sí. Hay que seguir siendo amigo de Hernán. Muchachos, la sensación que nos deja este campeonato, digo, José Antonio, porque en menos también como club, en menos de tres meses han hecho dos campeonatos y no es menor. La verdad es que, bueno, internamente nosotros tenemos competiciones, tenemos un calendario que parte desde más o menos diciembre, se hace la programación y tenemos fechas ya programadas durante el año. Destinadas, claro. Sí, y son campeonatos internos y después hay un interclubes que programa cada club, que en este caso en Punta Arenas somos tres clubes. Nos tocó, este es nuestro segundo interclubes que hacemos y ahora el once viene el segundo interclubes del Cumbres, del otro club. Del otro club, mirá. El once. El once de diciembre. El once de diciembre, ahí tenemos otro, otro interclubes del Cumbres. Así que, mira, el deporte ha estado en auge porque la verdad es que el tiro en Punta Arenas estaba bastante, o sea, se había olvidado. Casi desaparecido. Casi desaparecido. Y hoy en día, hoy en día, hoy en día estamos reactivando, nosotros somos más o menos entre 60 y 70 socios del club, así que el club patagónico Echleiner es un club que se crea para el tiro de aire comprimido. De armas neumáticos, y con el paso del tiempo, nosotros con esta necesidad de poder hacer un club de armas de fuego, nos incorporamos al club y armamos la rama de armas de fuego, que esto partió más o menos en septiembre, octubre del 2018. Y de ahí hemos estado cada vez con más, nuestros objetivos se han ido cumpliendo de a poco. ¿Cuántos clubes tiene acá de tiro? Son tres. Tres clubes. Eso generalmente, campeonatos, usted le tocó ahora, próximo le toca así, ¿van rotando los campeonatos? Sí, la verdad es que nosotros arrancamos, fuimos los primeros en organizar un interclube acá en Punta Arenas. Nosotros arrancamos el año pasado con nuestro primer interclube en la región. Inédito, digamos, porque esto fue con arma corta, el calibre 22, 9 milímetros y también se hizo en rifle. Y de ahí esto fue tomando pasión, digamos, a través de los tres clubes. Y ahora la tarea de cada club es organizar un campeonato. Un campeonato, una fecha. Claro, una al año. Nosotros, como decía el Toño, en el año, digamos, tenemos seis fechas, paramos un poquito a veces en el invierno porque no sabemos las condiciones climáticas, el viento, la lluvia. Se complica en esta práctica. Ahora, lo que nos gusta mucho a nosotros, la cantidad de mujeres que tenemos en el club y se fijan ahí en los puntajes, digamos. Sí, buenísimo, ¿eh? Verónica Sánchez, 69 puntos en un arma de 9 milímetros. Sí. Ahora la señora. Le vamos a enviar un saludo a Verónica. Pero yo iba a cortarme mal. La esposa de Toño fue la mejor. ¿Cachate? Llega Tarderoa, llega Tarderoa. ¿Dicuál es mejor que Toño? Vamos a avisar al tiro que está en el programa. A verónica le enviamos un saludo porque además ayer estuve de nuestra comentarista técnica en el especial de Pasión Deportiva que también va a votar en este fin de semana con el campeonato Copa del Armino Vera, justamente lo de lo que estamos hablando. Así que le enviamos un saludo. Y las felicitaciones por el primer lugar. Bueno, Verónica Sánchez, María Eugenia Pérez, Manuel Velasco, las tres del Club Patagónica, primero, segundo y tercer lugar en la categoría 9 milímetros, dama. Y hay que destacar que la verdad de las cosas que el entusiasmo que le han puesto a las mujeres ha sido muy, muy bueno. De hecho, a mí, por lo menos en la casa, oye, ¿cuándo vamos a ir a parar? ¿Cuándo vamos a ir a entrenar? Ha gustado y lo rico, bueno, en el caso de nosotros es que practicamos los dos. Y hay hartas familias, o sea, hartas parejas que igual lo están haciendo. Así que, y cada vez se está aprendiendo más a la... Que en algún minuto, como que no les gustaba mucho a las mujeres, pero en el minuto que tú entiendes esto, lo aprendes. No lo dejas. Sí, pues hay que... Mincha, no nos vayamos a duelo para cambiar la tele, estamos al descuento. Claro. Y las mujeres se van superando, oye, increíble, que partieron con un nivel muy bajo y empezaron a estar ahora sobre la media. Y incluso los puntajes, hay algunas chiquillas que sacaron mejor puntaje que los hombres. Así que, claro, hay muchas las habilidades que tienen las mujeres, ¿no? Esto va por categoría de damas, hombres y también por tipo de arma, ¿o no? O además por edades. Es por calibre. Es por calibre y damas, hombres y damas. No hay un señor o como categoría dentro de las edades, no. Eso es lo que estoy reclamando yo. Claro, ya que Toño tiene el micrófono, para toda la gente que está en casa, para la gente que, claro, dice que hay un campeonato de tiro, pero aquí definitivamente las medidas de seguridad son importantísimas. Para nosotros que vamos por primera y lo contactamos de afuera, el tema organizativo, hay un límite, todos con tampones en los oídos, dentro de la cancha, como se dice, donde se dispara también hay un juez que está ahí. Y tenemos todo un protocolo de seguridad, porque tú sabes que las armas fueron inventadas para matar. Claro. Y esa es la finalidad. Ahora después, con el tiempo, se llevó todo esto al área competitiva. Y por eso es que las reglas son muy estrictas y nos preocupamos nosotros y todos los clubes lo mismo, digamos, en respetar los protocolos de seguridad para no tener ningún incidente o algo fatal, ¿me entiendes? Tú te fijaste, ustedes ayer se fijaron que teníamos una ambulancia justamente por lo mismo, para, en caso de que tuviéramos algún percance, estamos preparados con un paramédico y todo. Ahora también es muy grato para nosotros que en el área de lo que es rifle calibre 22, que no pudo venir Erwin, esto está ayudando mucho a nuestro club, digamos, porque la disciplina de lo que es rifle en calibre 22, 50 metros, tenemos campeones a nivel nacional, que no pudieron estar a ir acá con nosotros porque están algunos en Santiago, como Marcelo Luz, José Quintanilla, y hay otros más que se me olvidan este minuto, pero a veces a nivel están, o sea, tenemos campeones a nivel nacional en lo que es rifle calibre 22. Tenemos historias, hemos tenido, buenas historias, hemos tenido buenos referentes, y cortito, antes que también nos lo pasamos por alto, la copa se llamaba Belarmino Vera, y Belarmino fue uno de los grandes dentro de la región de Magallanes. Exactamente, exactamente. Mira, ayer estábamos muy orgullosos todos nosotros porque está su señora, su hijo, entonces toda la familia, y bueno, y esto realza todo esto, hay un reconocimiento a la gente que estuvo antes que nosotros, y que salió adelante, y bueno, y... No olvidarse la historia. Exactamente. De hecho, el club que tiene usted se llama Juan Echelaide. Exacto. Ahí hay otra historia, una gran historia. Yo creo destacar algo igual que es importante, nosotros estamos regidos por medidas, aparte de medidas estrictas de seguridad, es por un reglamento muy, muy estricto, donde nadie puede saltarse ese reglamento. Cualquier error, mira, las armas no son peligrosas, nunca han sido peligrosas, la mala manipulación es la que las hace peligrosas. Si tú cumples con todos los protocolos, es muy difícil que en un campo de tiro, que esté normado, que tenga un protocolo, puede haber un accidente. Por otro lado, hablando de la parte legal, nosotros tenemos que cumplir con todas las medidas que nos exige la ley, y que constantemente Carabineros a nosotros nos fiscaliza, a todos los que somos dueños y tenedores de armas. Nosotros estamos constantemente siendo fiscalizados en nuestras casas, en donde vivimos, con nuestras armas. No puede haber nadie, nadie que tenga manchados sus papeles de antecedentes, y esto lo digo súper, súper claro, porque hay mucha gente que lo desconoce. Nadie que tenga sus papeles de antecedentes manchados, puede tener un arma legalmente inscrita, nadie. ¿Y tampoco participar con ustedes? No, no, no. Eso es algo que lamentable, o sea, afortunadamente nosotros tenemos, porque nos tenemos que resguardar tanto legalmente como en la parte de seguridad. Cualquier error, como lo decíamos hace un rato atrás, puede cobrar mi vida, la vida al lado. Y generalmente el que manipula mal, no es el que recibe... ¿Tienen algún tipo de licencia? Además del arma inscrita. Bueno, sí o sí las armas tienen que estar inscrita. Al pertenecer a un club deportivo, te da la posibilidad de tener un carnet de transporte, no deporte. El transporte es que cada vez que tú sales de tu casa y vas al campo de tiro, puedes llevar tus armas. Pero no es... Para andarla trayendo a varios. Claro. Otro importante es que nosotros estamos federados en la FEDENAT, Federación Nacional de Tiro, o sea, sobre un número uno en Chile. Y las disciplinas que ustedes vieron ayer, la cantidad de popes, los metálicos, ¿no es cierto?, y las bruselas, que son los blancos de papel, eso llegan a una cantidad de puntaje, pero va siempre con cronómetro y se corre el tiempo con respecto a eso. Ahora, el próximo año vamos a entrar en otra disciplina, que es lo que es el IPCC. Tenemos un representante en nuestro club, que es Carlos Pérez, que ha salido campeón, ha participado en otros países y todo. Entonces vamos con otro tipo de disciplina, que es un poquito más rápida, las canchas son más cortas, más dinámicas, así que tenemos hartas tareas. Bueno, fin de desafío. Bueno, tú lo viste ayer, la verdad es que es entretenido, uno aparte de participar, competir y todo, un buen ambiente, uno lo pasa entretenido, lo pasa bien. Toño, ya que tienes ahí justamente el micrófono, te dejo esas cámaras para despedirte, nos pilla la hora y nosotros felices de poderlos tener, aunque sea un ratito, digo, así porque es poderlos tener hoy día, regalonear un poco, homenajearlos, porque fueron definitivamente dentro de los deportes importantísimos durante este fin de semana, una linda campeonato interclube y nosotros que estuvimos ahí en terreno lo pudimos apreciar de muy buena manera, así que felicitarlos a ustedes primero como club, por la organización, a todos los clubes que participaron, a todos los deportistas y definitivamente la organización que es el que se llama todo el peso de todo esto. Sí, por supuesto. Bueno, darte nuevamente las gracias por haber estado con nosotros para poder dar a conocer igual a la comunidad de lo que se trata, esto cada vez agarra más fuerza en familias. Tú ayer lo viste, mucha gente con su familia, sus niños, hay gente joven que está empezando a practicar todo esto. El concepto general que tiene la gente es muy erróneo muchas veces en esta disciplina. Hay que ir y conocer. Exactamente. ¿Estás hablando? Igual le dejo ahí las pantallas para despedirte y agradecer que hayas estado acá. Primero de varias veces tiene que ser esto. Sí, me sumo a tus palabras, lo mismo que Toñito. Agradecer a todos los que participaron ayer, agradecer el apoyo de ustedes. Y bueno, hace un tiempo atrás tú practicaste un poquito con nosotros y te invitamos ahora a prepararte para el 2023. Ah, lindo desafío. Así que gracias por todo, chiquillos. No, gracias a ustedes, muchachos. Gracias y ya nos vamos a estar viendo próximamente. Ah, este sábado también vamos con el especial del campeonato de tiro, así que Copa Belarmino. Bueno, ¿me lo terminó? Se me olvidó la pedido. Verá, 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 verá. Verá, verá, verá. Demasiadas informaciones. Sí, pero recuerda que viene el próximo, que es el 11 de diciembre, el Alto de las Cumbres. Así es, a descansar y muchas felicitaciones. ¿No vamos cortito con los ganadores, Anaís? Sí, con los ganadores. El balón Puma lo ganó Claudio Rodríguez, un balón Nike lo ganó Constanza Yáñez y hoy la bufanda de Chile, Diego Ampuero. Chucho, Rogelio, el próximo lunes estaremos hablando del Mundial, no hemos hablado nada de fútbol del Mundial, así que ya... Sí, lógicamente que ahí ya hablaremos de lo que está sucediendo en el Mundial. ¿Puedo tenerlos clasificados? Sí, lógico. Así es, a descansar, nosotros felices este fin de semana estuvimos con el fútbol, estuvimos con el tiro, estuvimos con el golf, así que tratamos de estar con todos. Durante el resto del año hemos estado con otras disciplinas, así que definitivamente ahí vamos de a poquito para poder estar junto a todos los deportes. A descansar y nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Recasur. Rugby Store, Clínica ID, nuestra mejor imagen es su salud. Colegio Particular Novelius. Realidad, nobleza, sabiduría, comercial termo austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofini, el más económico de la ciudad. Presentó Pasión Deportiva. Perdónica Organ de Abruz. Pleno de Abruz. Perdónica funَّ. Gracias.